¿Quiénes han sido los jugadores más caros en fichar en Europa? ¿Mexicanos? Bueno, pues aquí te dejo los nombres de estas personas. El primero de ellos fue Héctor Herrera, quien llegó al Porto de Portugal por la cantidad de 8 millones de euros. Jugador que hoy en día es titular indiscutible y se ha hecho un nombre en tal liga. El siguiente de ellos es Jesús Corona, llamado por muchos Tecatito, el cual también llega a este equipo europeo, el Porto, por la cantidad de 10.5 millones de euros. También un jugador promesa que el equipo del Porto vio en él un gran futuro. El que sigue es uno de los más conocidos a nivel mundial de los jugadores mexicanos que militan en Europa. Él es el famoso chicharito Javier Hernández, el cual, bueno, pues nada más se pagó por él 12 millones de euros en su transacción del Manchester United al Bayer Leverkusen de Alemania. 12 millones de euros. Una cantidad, sin duda alguna, algo grande para un jugador mexicano. Y bueno, este también es por muchos conocidos, por muchos de la afición mexicana, el cual es un, para mi gusto, ha sido un jugador muy caprichoso respecto a la selección mexicana. Y bueno, pues él es Carlos Vela, el cual, este, pues costó nada más y nada menos que la cantidad de 14 millones de euros que pagó la Real Sociedad al Arsenal, que era el dueño de su carta. 14 millones. El cual, bueno, este jugador al inicio sí brilló, ha ido bajando. Este, hay quienes creen que esta próxima temporada volverá a su nivel. Yo, la verdad, lo dudo mucho, pero en fin, Carlos Vela, 14 millones de euros. Y bueno, por lo que es noticia hoy en día, Raúl Jiménez, jugador mexicano que hoy milita en el Benfica de Portugal, jugador que llegó a préstamo porque su carta es propiedad del Atlético de Madrid, equipo en el cual, bueno, pues no le fue muy bien que digamos, pero cuando llega aquí al Benfica, ojo, sin ser titular, porque no lo es, pues ha mostrado ciertas cosas que le, que le ha gustado al equipo del Benfica y se dice que dicho club estaría pagando, o ya pagó, 22 millones de euros al Atlético de Madrid por convertirse en el propietario de la carta de dicho jugador. ¡Wow! 22 millones de euros. La verdad es que a mí sí me sorprende, no lo digo porque Raúl Jiménez sea un mal jugador, al contrario, pienso que es bueno. También pienso que le hace falta mucho todavía que sacar de su calidad la cual la tiene, pero como lo comenté hace unos momentos, pues no es un jugador titular. Yo no sé qué tanto, o qué planes tenga Benfica por él. No sé, recordemos que el equipo portugués, o sea, siempre se ha caracterizado por comprar jugadores, pues digamos baratos y después venderlos al doble o al triple. Y yo pienso que a lo mejor por ahí va la cosa. En fin, Raúl Jiménez se está convirtiendo hoy por hoy en el jugador más caro en la historia de los mexicanos en fichar en un equipo europeo. Dime, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas de este fichaje? Déjalo aquí en la caja de los comentarios. Si te gustó el video, bueno, pulgar arriba, suscríbete. Te invito a que compartas también, lo cual me ayuda muchísimo. Mi nombre es Juan y estamos en contacto.